La Federación Estatal Chihuahuense del Colegio de Abogados. ¿Cuál es su opinión sobre esta colaboración? Mire usted, el licenciado Vázquez tiene una calidad humana y conocimiento del derecho que hace posible una interacción entre los colegios y el Supremo Tribunal. Él es una persona con una alta sensibilidad, una congruencia en su hacer y en su pensar. Es un hombre que conoce las instituciones y es un hombre que vive el momento toda vez que convive con jóvenes en las aulas universitarias y procura interpretar el derecho conforme a las exigencias de la sociedad. Considero que la dirección del Supremo Tribunal está en buenas manos. Hay calidad, hay candidez, hay conocimiento y sobre todo seriedad. La gente, el pueblo, la sociedad requiere de instituciones creíbles y firmes, estables y en cuanto a que cumplan con el rol que les asigna la ley. En ese sentido, creemos que el paso del licenciado Vázquez en la presidencia del Supremo podrá servir para consolidar uno de los poderes del Estado que requiere la sobriedad y la inteligencia para resolver los conflictos que se presenten en la sociedad. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Perfecto.